Buenas tardes amigos y amigas en este día de Memorial Day año 2020 les voy a traer un vídeo de lo que nosotros estamos haciendo aquí en casa ya que no podemos ir mucho a la playa porque no permite mucha gente no permite que estés mucho tiempo ahí, tienes que estar caminando y no puedes estar en la arena y puedes estar así entre grupo de un número grande entonces les voy a enseñar lo que nosotros estamos haciendo aquí en la casa para que se den cuenta de lo que nosotros quisimos hacer para no estar aburridos ahorita les voy a enseñar un poquito de lo que estamos haciendo entonces aquí vamos básicamente para afuera, este es donde nosotros vivimos aquí está una de mis amigas que los vino a visitar aquí pusimos esta carpa aquí con esta pequeña piscina donde los niños se están divirtiendo ahí la pusimos para que se divierta ya como ven ya está un poquito sucia y aquí está más de mi familia más de mi familia aquí disfrutando del día de Memorial ya que si no podemos salir tanto y estar afuera con mucho tiempo estar entre mucha gente así aquí en altos números pues aquí estamos con ella con nuestra familia aquí están ellos, mi familia aquí pusimos estas carpas y aquí tenemos un poquito de carne de gallina que cocinamos también tenemos carne un ratito vamos a sacar unos elotes para que puedan mirar y aquí está día Memorial está un poquito calientito pusimos esta carpa y aquí están los niños entreteniéndose pura agua pura agua limpia como pueden ver ahí ahí está otra amiga amiga de aquí de California su niña y aquí están los niños entreteniéndose con los globos aquí se van a a jugar con los globos aquí van a entretenerse se les está rompiendo aquí están los globos deteniéndonos un poquito ¿verdad? para que se den cuenta como tuvimos que poner carpas por el poco calor que hay no está tan caliente va pero se siente en la piscinita ahí va la comida y aquí les voy a enseñar otras las amigas de Los Ángeles que están aquí acompañándonos como lo vendió y nada más duramos como unos tres meses en cuanto cobraron en cuanto vendieron en cuanto vendieron viejitos luego luego nos subieron 135 dólares en esos tres meses nada más duramos con mucha bienvencia pero no nos dimos cuenta nosotros nos dimos cuenta hasta que un día nos quedamos sin ruto todo el día aquí están los niños jugando entreteniéndose un poquito ¿verdad? aquí estamos aquí estamos entreteniéndonos un poco aquí están con los globos vamos a acercarnos con los niños con los globos ahí están jugando ahí están los globos con agua aquí está bronceándose este niño son los globos ya están los ayudantes las mamás preparando los globos para que se agarren a peleas esto es lo que nosotros quisimos hacer ahorita el día memorial 2020 ¿verdad? si no podemos ir a la playa y gozar así en el agua en la arena y andar entre la gente pues tenemos que buscar la manera de cómo entretenernos ¿verdad? porque pues si pasamos días festivos también sin entretenernos sin salirnos de la casa un rato entonces pues es más difícil ¿verdad? estar con esta con este problema de quedarse en casa y estar encerrados uno espero que les guste un poquito ¿verdad? de lo que es este día memorial aquí vamos a estar hasta más tarde esperamos que nos sigamos gozando ¿verdad? hasta luego y espero que les guste este video ¿ok? hasta luego y bye bye bueno mis queridos amigos y amigas espero que estén pasando un buen día memoria 2020 donde quiera que estén y donde cualquier cosa que estén haciendo les deseo que pues estén divirtiendo sanamente en algo no se olviden hay que hacer algo aunque sea en tu casa o en un lado hacerlo para que no estemos muy metidos en nuestras casas necesitamos más difícil todas estas regulaciones y todo esto lo que está pasando espero que les haya gustado el video que puse y voy a estar poniendo más videos cada semana de otras diferentes cosas pero pasen bien donde estén y feliz día de memoria day bye bye ok y acabamos este día con carne asada en la parrilla para que se les antoje para que se les antoje para el 4 de julio lo van a hacer los han invitado todos aunque lo hagan en sus respectivas casas no se miren que rico estas costillitas con cebollitas uy que rico así que con esto construimos los todos moriendo aquí están los invitados aquí están los invitados y nos despedimos bye